Muy feliz con el día, con la cantidad de chicos, la verdad la alegría que transmiten los chicos ver disputando tantas disciplinas de deporte y de cultura al mismo tiempo que todos se diviertan, más allá de que ganen o pierdan es una gran felicidad para nosotros y es la furtillita que estamos buscando para terminar este gran proyecto que empieza en marzo, abril del año Felicitaciones Muchas gracias, muchas gracias Estamos aquí con Andrés Lagalache, bueno, lo vimos un poco emocionado en un momento Mirá, no hace falta que yo me emocione, estamos todos emocionados La verdad que es enorme para San Miguel tener esto, hacer que permanezca y crezca este programa durante 11 años y que cada vez más chicos de escuelas estatales y privadas puedan compartir y competir en un ámbito tan lindo como este, la verdad que estamos contentísimos y muy agradecidos con Jaime y con Joaquín que ponen todas las bases para que esto se lleve adelante 6.000 alumnos A lo largo del año, sí Hoy tenemos 3.000 chicos que son los que llegaron a la final pero a lo largo del año compiten más del 90% de las escuelas de ambas gestiones La verdad que el acompañamiento de la comunidad educativa es enorme así que también estamos muy muy contentos con eso ese acompañamiento de las escuelas lo sentimos permanentemente Felicitaciones Gracias Pablo Lasval, la cultura también presente Sí, la cultura fusionada con el deporte que creo que es una fórmula perfecta que nunca se hubiera pensado que la cultura y el deporte pueden estar en una misma olimpiada y se ha logrado hace ya 11 años así que felices Hoy es un día de fiesta, es como aquellos viejos días de primavera de nuestra época que eran maravillosos así que bueno, es una fiesta y todos se van a mostrar hoy y más que competir van a compartir Felicitaciones Muchas gracias Cerramos con vos Darío ¿De aquí en más ya este sería el cierre deportivo anual o hay algo más? No, tenemos toda la final de todas las ligas de acá a fin de año y premiación todavía nos falta la premiación de lo que es las olimpiadas con el viaje a Mar del Plata, Parque de la Costa así que no, nos queda bastante trabajo y ya comenzar con la planificación de las colonias para enero así que no, tenemos mucho de acá a fin de año todavía ¡Gracias!